Buenas tardes amigos de TikTok de la hermosa ciudad de Valdivia, les saludamos a todas las personas que nos siguen hoy día vamos a hacer un cañón, bueno la ciudad de Valdivia acá, por el 1500 los españoles trajeron los cañones, estamos nosotros llenos de cañones por esta ciudad ya en Niebla, Mancera, la Isla del Rey, hay lugares donde hay cañones así que vamos a hacer un cañón grande, aquí está la pieza, es un 3x3, 37-38 cm y después tenemos las otras piezas, las ruedas, y ahí vamos a colocar las bases así que les vamos a enseñar cómo hacer un cañón y aquí vamos a empezar a trabajar este asunto entonces roja roja ¡Gracias! 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 aquí tenemos el cañón ya terminado entonces ahora vamos a pasar al otro lado para colocar las otras piezas de este cañón ya, ahora estimados amigos vamos a hacer algunas, aquí vamos a dejar algunas piedecitas y ya vamos a ir armando el cañón para aplastarlo que esté sobre esta base de C-3 y y y y y y y y vamos a colocar las ruedas de este cañón y ahí podríamos decir que ya estamos más o menos vamos acá mire esto es es un cañón que lo podríamos usar para diversidad de cosas para algo bonito pero aquí también nosotros podríamos colocar para colocar lápices o también una pieza una broca de como de 4 centímetros la podemos bajar y mandar un castro chiquitito en este asunto mire que bonito tenemos el cañón listo tenemos una base de cipré preciosa y tenemos este cañón listo cuánto demoramos casi nada y aquí tenemos una hermosa artesanía queridos amigos de tiktok espero que estén todos muy bien muchas gracias queridos amigos por seguirnos y animando a toda nuestra comunidad a que nos puedan seguir y suscribirse y suscribirse la otra semana vamos a tener un curso ya vamos a tener un curso online de pago ya para que nosotros vamos a estar comunicando ya sobre los cursos que vamos a sacar más adelante ya querido amigo de tiktok espero que estén muy bien saludos saludos de la hermosa ciudad de Valdivia saludos